buenos días mi gente bella desde el carro mi chica disculpen mi profesor que salí rápido ya ustedes saben va a salir con mario estoy esperando la que baje y afuera está como bien todos haciendo mucho viento mucho viento y como me amanecieron mis chicas lindas como me amanecieron mis chicas bellas ay no mis chicas yo amanecí con regla de trapo puesto que si la co que si la suera que si el gorro y y y y y Nosotros ni siquiera grabamos lo que nos comimos. ¿Qué diablos será que te quiero? 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 ¿26? y ¿Qué diablos será que te quiero? Estamos celebrando el aniversario de María Eugenia Miguel. Y ellos están enamorados, miren eso, eso, miren la carita María Eugenia de mujer, se enamora, María Eugenia, pero tantos años, María Eugenia, tú todavía así ya enamoras de Miguel, ¿no? Mírenle, ella está como esa, señor, así muestra yo después que tenga tantos años con el ñancho. Le pone 26. Y María Eugenia tiene un sesón roja, todavía se sonroja, miren. Ay, no, no, María, por favor. Miguel, ¿usted la ama mucho, María? Sí, no, no puedo vivir sin ella. Dígale, Miguel, a todos los que usted la ama, María Eugenia. ¡No! ¡Julia! ¡Un dólar! ¡Oh, my God! Eso yo lo compré cinco dólares en por allá, en por mi casa. No, porque yo... 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 Sin pensarlo. ¿Cuánto está ahorrando? y yo tengo carro yo lo voy a meter y todo el mario en apaga yo también ayer ayer encontré esto pero que es que no hay gente integrante cositas que los comidos son buenas no tiene color pero es bueno ok por esto la conozca que se le echa la bichuela guisada guandules pero no y una verdura mar y tenemos que coger mira un dólar la piña puente a gratis no me la llevo porque yo no la voy a apelar por un dólar y miguel o mari en el mapa con la que no puedo dejarla leches y cereales porque aquí lo venden más barato les recomiendo que lo compren aquí ahora me gusta mucho pero sacan demasiado grasa en la cara me sacan a mí de las personas porque ya me tengo que repetir de mis bellas uñas porque ya el viernes tengo que ir al entrenamiento y entonces uno no puede ir con uñas aquí dice que compra una y la otra te sale a mitad de precio estas son bonitas estas son bonitas y son cortas a ver cuarme con correctoras esta no me gusta a mí las que son impress porque esta traen su propio blue y eso no sirve eso se debe barato, se cae esta no la recomiendo yo para nada, esas que son impress esto nos vamos a tomar para el aniversario de mario eugenia, mira de 1988 leyenda eso la mantenía yo que había no tenía, yo te quedo antes callado ah, pero pues no era jodiendo o no eso no debió de pasar esta mandarina estaban a un dólar esta, esta estaban a un dólar la papa la funda entera, esta están a dos dólares esta estaban más cara esta estaban a cincuenta centavos traímos dos esta cebolla setenta y nueve centavos la funda la verdura, ¿cómo estaba la verdura Miguelo? ¿eh? la verdura como estaba ah, yo no la compré y yo no la pedí esta la berigena estaba es lo que son, la alucinar ah, por una ah, dos por uno ah, dos por el cincuenta centavos entonces la berigena estaban a cincuenta y nueve la libra esta yo traje, porque esta yo la compro cinco dólares y taban a un dólar los ají estaban a un dólar también los ají, los limones cuatro, miren que limón tan grande miren, coge la mano mientera cuatro por un dólar esto no se acomodaba y este repollo tampoco se, miren la blueberry estaban a cincuenta centavos dos por un dólar, las fresas estaban a un dólar y esto estaba a un dólar creo que también, esto es bueno para sopa miren a un dólar, mira que bueno y que lindy grande está en esa bogota pero yo nada más cogi una fresa, que mujer tan loca yo creo que he cogido dos fresas ay no tenemos batería miren a tita que ustedes quieran ver a la tacha miren ahí robándose la fresa que yo traje la única fresa que traje bueno mi gente bella, yo aquí las dejo nos vamos a estar viendo en el próximo videíto vlog ya los niños están dormidos yo también me estaba quedando dormida sin despedir este video vlog miren chicas la misma suña que yo tenía me la corté me la puse así chiquitita porque el viernes tengo que ir a tomar el último la última clase que es en un nursing home y bueno ustedes saben yo no puedo ir con las uñas largas por eso me la corté, me la limé y así me quedaron así es que nada mis chicas hermosas yo las dejo lanzamos un montón hubo una bella que me dijo que hiciera un video de una bichuela bichuela guisada voy a ver si para el próximo video vlog hago este video porque en esta oportunidad no pude hacerlo pero si mi gente hermosa le pido que me de un poquito de tiempo porque como quiero terminar de hacer todo eso mis hermosas toda esta diligencia que tengo y de ahí pues entonces seguirles con los videíto ok mis chicas les prometo que me voy a organizar muy bien para que no le falten los videos a ustedes en el canal ok un besito para todas yo les quiero un montón y 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